Choto mate kudasai Crunchyroll-san, ¿me estás diciendo que Torre de Dios va a enfocarse a añadir estas escenas para que las chipeadoras Fuyoshis de Kun Forbam hagan fanfics y fanar masivos homoeróticos kawaii para promocionar toda la serie? Señor Crunchyroll, usted es diabólico. En el episodio anterior nos quedó muy claro que Kun sobresalía no solo en la habilidad física sino especialmente por la estrategia, y si aún esto no había quedado claro nuevamente el equipo tiene una victoria sin siquiera levantar un pelo, quedando más que establecido que entre el grupo de regulares Kun es tal vez la mayor amenaza. Sin embargo para la última ronda se une al combate el equipo del otro sector de pruebas y esta misteriosa chica con traje de látex cuya destreza empieza a amenazar la victoria de BAM y compañía. Sorpresivamente Endorsi defiende el equipo de BAM yendo a luchar directamente contra esta mujer, en una lucha que goza de muy buena acción y coreografía, a lo corta que termina siendo, pero que al mismo tiempo también omite muchas cosas del manhwa, por ejemplo Endorsi pelea utilizando una especie de escudo creado de su sed de maquillaje y esta habilidad es totalmente ignorada en el anime, mientras que la misteriosa chica de látex hace malabares con su bastón, el cual puede flotar en el aire y le sirve como soporte para impulsarse mientras nevita. No estoy seguro del por qué se omitieron estas habilidades ya que no afectan en nada en escena ni a cómo se está llevando la serie... ¿Presupuesto tal vez? Pero bueno, continuando con la lucha, estas se encuentran parejas por un momento, pero no lleva mucho que Endorsi rápidamente empieza a tomar la delantera, pidiendo que el resto del equipo de esta señorita no tiene intenciones de robarle la corona a Bam, enmascarada se apresura a ir directamente con el chico en defensa del trono, no sin antes eliminar a un posible obstáculo, Rachel. En el instante en que su rostro queda expuesto y su vida en peligro, Bam no duda ni un segundo en salir a su defensa, aun si significase que traicione las expectativas de sus compañeros Kun y Rak, o tenga que perder la apreciada Marzo Negro que le fue confiada por Yuri. En momentos en que su vida corre riesgo al ser herido gravemente en la cabeza, Bam despliega una habilidad que va en contra de las leyes de la torre, una sorprendente ráfaga de Shinzo, que casi llena todo el coliseo donde combatían, hiriendo de paso a la enmascarada, y llenándolo de ir a asesinar al chico, el cual hubiera cometido el horrible acto de asesinato si no fuera porque Marzo Negro lo detiene. Ok, hasta aquí siento que el nivel de libertades artísticas que se han tomado para contar la serie, pues ya sí que se está pasando poquito, ya que en el cómic original ni fue una enorme ráfaga de energía la que creó Bam, sino como una especie de espada de aire que si no la veían de cerca como que ni te percatas que existe. Y eso de que se levantó con ganas de matar a la chica que quería atacarle y que le detuvo su espada fue todo añadido por la serie anime. Digamos que esto no afecta en grandes rasgos, pero aquí empiezo a notar que el tono de la serie está tomando un rumbo más adulto, más serio, más oscuro, lo cual no sé si sea lo adecuado comparado con la tonalidad medio burlesca que usa la serie para que no todo se sienta tan tenso en todo momento. Lo digo porque después tenemos esta charla entre Johansson y Leroro, que de nuevo se siente bastante tensa e incómoda. Johansson imponiendo sus métodos mientras que Leroro cuestionando un sistema que parece empieza a dar índices de corrupción de parte de la jerarquía superior. Y si bien la charla es casi idéntica a la del cómic, al menos en el manga Leroro no anda con cara de chinga este wey lo voy a matar, tan novia todo el tiempo. Me ha gustado la referencia a Orec Masino, parece que efectivamente sí evitaron mencionarlo en el segundo episodio para reservarlo a este momento, y que de forma visual podamos presenciar lo peligroso que puede llegar a ser un irregular a como Bam lo había demostrado hace poco. Por cierto, ya comenté que me encanta el trabajo que están haciendo con la ambientación de fondo. Bueno, sigamos ahora con el sexto capítulo, y arrancamos de nuevo con más libertades artísticas de parte del equipo de animación. Y es que la misma escena existe en ambos métodos, Rachel llegando a ver a un Bam inconsciente y pidiéndole un favor a Kun, pero el tono es totalmente diferente entre el manga y en el anime. Mientras que en el cómic Rachel tiene una conversación amena con Kun explicando el porqué dejó a Bam como quiso apoyarle en el juego de la corona, el porqué desea que Bam tenga mayores aspiraciones que el solo estar con ella y como aún desea estar al lado de su amigo pero también no puede dejar tan fácilmente el querer alcanzar su meta de llegar a la cima de la torre. En el anime, el discurso de Rachel cambia a como lo abandonó y que ambos se han convertido en cargas el uno del otro, y por lo mismo no quiere que Bam sepa que ella es Rachel para que ninguno intervenga en los sueños del otro, a lo que Kun en todo momento lo escucha con una actitud defensiva al relacionar la petición de Rachel con el mismo egoísmo que anteriormente había sufrido en el pasado. Este cambio es un poco drástico ya que en el manga Kun y Rachel en realidad no se llevan mal, simplemente piensan que mentirle a Bam es la mejor manera en este momento de tratar la situación. Mientras que en el anime se siente una tensión y enemistad que hace que Kun tenga el anhelo de querer proteger a Bam y una Rachel que parece haberlo descartado y solo estar pensando en sí misma, dejándome claro que el anime quiere tomar un rumbo más sombrío, en cuestión de la narrativa en general, eliminando muchas partes de comedia que aliviaban la tensión de muchas secuencias. Por cierto, me gusta esta simbología con Rachel. Recuerden esta escena, ella en lo oscuro de su habitación comiendo un montón de chocolate, solo tengan en mente. Bueno, pasamos a la siguiente escena. Acá nos muestran un elemento que hace de Torre de Dios sea tan diferente de muchos otros shonen actuales, y es que en esta serie la mayoría de los combates se hacen en equipo y es un estandarte de esta serie, que aún los enemigos más complejos no se combaten solos, tienen a un compañero o equipo cada uno cumpliendo un rol específico en el campo de batalla. Por lo mismo, el más fuerte no siempre es el vencedor, ya que un equipo bien coordinado y que tenga un buen plan, puede vencer hasta el enemigo más poderoso. En sí nos muestran los 5 roles básicos. El pescador, que es el principal ofensivo, es casi como el tanque del equipo. El lancero, que utiliza ataques a larga distancia. El portador de luz, que funciona como el centro de comando sirviendo de comunicación, iluminador y obtención de datos. Tal vez la posición más original que tiene la serie con respecto a otras propuestas similares. El explorador, que es el primero en inspeccionar el terreno antes de entrar de lleno al combate. Y por último, el manipulador de ondas, que podría decirse que es el as bajo la manga, ya que puede tener habilidades definitivas que den una ventaja significativa al combate. Bam despierta finalmente de su lesión teniendo la suerte de que el instructor de su posición tuvo un retraso y por ello las clases no habían comenzado. Bam pertenece a los manipuladores de onda, donde también se encuentra Laure, Ho y la chica enmascarada que había herido. Por cierto, ¿recuerdan que había mencionado lo de la almohada de Laure y su importancia? Bueno, pues Bam la encuentra tirada entre medio de las rondas del juego de la corona y se la devolvió y por ello Laure le daba clases extras a Bam para que pudiera controlar mejor el Shinzo, o al menos así sucedía en el manga. Pero todo esto, pues nada, descartado en el anime, pero milagrosamente igual terminaron siendo amigos, aunque en mi opinión ya se siente medio forzada la cosa. De nuevo, más simbología. Rachel ahora sueña como Bam se aleja en una luz distante, mientras ella se queda atrás en una infinita oscuridad, aún con su habitación llena de los restos de chocolates. Mientras que en el público lo único que come es la saludable manzana. No sé si estoy sobrepensando, pero el hecho de que siempre la veamos a oscuras en su habitación consumiendo montones de chocolate, que sabemos muy bien que en grandes cantidades es dañino para la salud, nos muestra uno de los perfiles de Rachel. Uno que oculta de los demás, ya que es vergonzoso que todos sepan que se obsesiona con su gusto culposo, un chocolate que sabe tan bien que se abarrota en cantidades con él, en su privacidad solamente, en donde ni ella desea verse por lo horrible de sus acciones, y por eso se maneja en tinieblas todo el tiempo. Mientras que en los ojos públicos, en la luz donde ella misma puede observarse, solo se atreve a comer una saludable manzana. Mostrando el otro perfil de ella, una máscara para ocultar su aberrante obsesión. Será que sus sueños demuestran más que solo sus miedos, sino un destino en donde tendrá que moverse en la oscuridad por siempre, ocultando sus vergonzosas obsesiones mientras envidia la luz que ilumina el camino de Bam. Bueno, finalmente la serie nos revela un triste pasado que motiva a la verde princesa, un pasado que le animó a subir la torre en búsqueda de venganza contra todos los que destruyeron su felicidad. Es que ella misma se llama princesa de Sahard, pero detesta a la realeza por la atrocidad de asesinar a su familia más cercana. Y es aquí donde ambas princesas que comparten la misma prueba chocan en una inminente batalla de objetivos. Mientras Endorsi sabe que la realeza no permite los pecados por los que pasó Anak Sahard, la madre verdadera de Anak, de alguna forma puede comprender el porqué ella lo está haciendo. Y es así como puede desarrollarse una trama un poco más compleja que trata temas que van lejos de lo que es Bam y Rachel en el momento. Por cierto y de nuevo quiero remarcar lo imaginativo de los escenarios, porque pasar de esto a esto sí hace que se sienta que la producción tiene su nivel de creatividad que quiere llamarnos la atención visual. Aún así el tono más oscuro y serio que está manejando todavía no termina de convencerme. Y solo deseo que paren un poco con esas libertades creativas, ya que la historia de Torre de Dios siempre se mueve como una bola de nieve. En el pico más alto de la montaña un detallito empieza a rodar y rodar hasta que todo conecta y se hace una gran bola de nieve. Pero recordemos que sin ese detalle inicial esa bola nunca hubiera comenzado a crecer. ¡Suscríbete al canal!